Cuando iba a ser intervenido, queridicamente falleció Leonardo Andrés Trigo de 34 años, natural de la Marra Cesar, que resultó gravemente herido, en medio de un aparente asalto al carro de valores que escoltaba. Adiós muchachos, adiós muchachos, ya no van a volverme a verme riéndome, fueron las últimas palabras de Trigo, quien en medio de su abonía se despidió de sus compañeros y amigos. El joven había sido traslado, herido al hospital regional El Niro Quintero Cañizares, de Ocaña, donde murió mientras era atendido por los galenos de turno. Cabe recordar que la víctima resultó con serias heridas en las extremidades inferiores, al ser atacado por hombres armados en la carretera que comunica al municipio de Río de Oro con la ciudad de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad y poner a buen recaudo a los sujetos que intentaron asaltar el vehículo de valores.